Hola queridos estudiantes, el día de hoy vamos a ver cómo utilizar el programa estadístico SPS. Le vamos a dar nuestro buscador de Windows, IBM. A partir de esta parte que localicemos el programa, vamos a darle clic en IBM estadística 20. Una vez que nos haya abierto el programa, nos va a salir estas ventanas en las cuales nos va a pedir si queremos abrir algún documento del cual ya hayamos revisado. Le vamos a dar que no, o simplemente le vamos a dar cancelar o cerrar. Este programa está compuesto por dos pantallas muy importantes, lo que es vista de datos y vista de variables. La vista de variables es nuestra malla en la cual nosotros vamos a tener que capturar todas las variables que tenemos o que hayamos revisado en nuestro instrumento o que deseemos cuantificar. Y la vista de datos es aquella en la cual nosotros vamos a encontrar todas las capturas de los instrumentos que vamos a ir realizando. Este es cierto. Si nosotros tenemos un trabajo de investigación o una cédula de datos sociohomográficos como o una cédula de datos sociohomográficos como la que tenemos aquí donde ellos miden la edad, el género y el estado civil y diferentes variables que vamos a tener tenemos que considerar estos factores muy importantes. ¿Qué vamos a hacer en esta parte? Vamos a empezar a capturar nuestra primera malla o nuestra primera variable en nuestra malla del paquete estadístico. Nos vamos a parte de vista de variables y le vamos a colocar el primer dato que sería edad. En la parte de edad le vamos a dar simplemente con el tabulador le vamos a dar un clic y nos vamos a iniciar como tal en este apartado que nos dice ¿Qué tipo de variable es? Está diciendo que tu variable es numérica es de comas, es de fichas, es de dólares y no cada uno. Simplemente aquí todas las variables van a ser numéricas debido a que el programa estadístico solamente reconoce números. No va a reconocer ninguna otra cosa más que números. Esto de anchura se refiere a ¿Qué tanto quieres que tu columna esté de amplia en su momento? Y demás. Lo vamos a dejar en 8 no hay ningún inconveniente. Aquí al ser una parte de edad siempre vamos a manejar números enteros a menos que cada uno de ustedes tenga alguna variable de estudio que sea como peso, talla y lo quiera manejar con decimales es valido también. En esta parte como la edad se maneja en años la vamos a dejar en 0. La etiqueta sería en este caso el nombre de la variable en la cual ustedes van a utilizar y es importante que cada uno de ustedes determine el nombre de esto. En este caso le vamos a colocar edad en años en años de las personas mejor dicho en este caso lo vamos a colocar como de pacientes valores con cáncer valores solamente como la variable es escala es decir es un número real no vamos a colocar ningún valor más adelante veremos con otra variable cómo se colocan estos valores datos perdidos ninguno las columnas simplemente estas son cuestiones de formato igual en este caso si lo queremos centrado o a la derecha iremos cada quien lo determina es importante determinar qué tipo de medida recuerden que tenemos la escala ordinal y nominal la escala es el número entero la ordinal como tenemos aquí nuestra gráfica nos indica que es de acuerdo al orden y la nominal y la nominal se refiere principalmente a cómo categorizar nuestras variables en este caso la edad es una variable de tipo escala vamos a configurar la siguiente variable que tenemos aquí que es género y el género se determina de la siguiente forma en este caso vamos a continuar con el género y el género se determina de la siguiente forma recuerden que el número mejor dicho el nombre que estamos colocando aquí solamente es para identificar la variable pero en la base en la vista de datos realmente el nombre verdadero que va a aparecer aquí en la etiqueta es el que nos va a aparecer cuando encontremos los resultados por lo tanto por lo tanto mejor dicho en la etiqueta si hay que ser muy específicos y en la parte del nombre simplemente lo pueden a lo mejor hasta poner como g g1 y demás mientras ustedes lo entiendan eso es lo importante que nosotros tenemos que considerar entonces vamos a colocar aquí como género igual le damos el tabulador simplemente le damos anchura le vamos a dar decimales es 0 y aquí le vamos a poner género de los pacientes con cárcel si les estoy diciendo aquí más específico porque este es el que realmente o esta etiqueta es la que me aparece le vamos a dar igual centrado y aquí en la parte de la medida si hay que determinar algo muy importante se trata de una parte nominal ¿por qué nominal? porque solamente me sirve para categorizar si es hombre o mujer y ordinal se llama cuando estamos dando un nombre o una parte jerárquica podría ser en este caso algún grado de estudios y demás que si te dan un orden pero en este caso al ser un tipo principalmente nominal solamente para clasificar pues realmente no no tenemos mayor importancia vamos a ver la otra parte del otro instrumento que nos dice estado civil ah pero antes de regresar aquí recuerden que este al ser una medida nominal tenemos que considerar lo siguiente debido a que es una medida nominal tenemos que darle un valor y ahora si es donde tenemos que asignar valores a esta parte y aquí nos abre esta ventana nosotros nos podemos posicionar aquí el mouse a un costado de lo que es la casilla y nos va a aparecer este recuadro le vamos a dar clic y vamos a dar en su momento abrir como tal este apartado aquí cabe señalar que el valor que ustedes asignen es simbólico pero simplemente no tiene ningún valor ¿por qué? porque igual yo podría ponerle al hombre 1 y a la mujer 2 o a la mujer 1 y al hombre 2 vamos a ver este ejemplo en este caso le voy a poner 1 para mujeres y le vamos a dar añadir le voy a poner 2 y le voy a poner la etiqueta hombre ¿qué quiere decir esto? simplemente este valor que yo estoy asignándole es un dato numérico pero al fin y al cabo esto es simbólico es representativo lo único que me sirve es esto para asignarle un valor y que cuando yo empiezo a capturar yo ya no voy a capturar más que números y es algo muy importantísimo porque a veces pareciera que vamos a meter todas las letras no cuando yo capture todo mi instrumento solamente voy a meter hombre, mujer hombre, mujer hombre, mujer voy a decir 1, 2, 1, 2 o 1, 1, 1, 1, 1 y eso significa para el programa estadístico que lo va a reconocer como una mujer pero les digo realmente esto no es un número real porque sigue siendo un número simbólico porque igual puede tener algún compañero que le asigne el 2 a las mujeres y el 1 al hombre y al fin y al cabo todo eso altera la base de datos después de ahí vamos con la otra variable que se llama estado civil en este caso cuando las personas dejan estado civil de manera abierta como lo encontramos aquí cabe señalar que nosotros al presentar esta parte de estado civil vamos a considerar lo siguiente en muchas ocasiones los investigadores llegan a dejar la pregunta abierta ¿por qué? porque llegan a encontrar mucha variabilidad referente a este esta variable puede haber soltero casado separado divorciado en unión libre y simplemente podrías ampliar una gama muy larga de estados civiles que a lo mejor para las personas le pueden servir esto va a depender en su momento de qué tan factible podría ser existe otro tipo de personas o investigadoras que solamente colocan tiene pareja sí o no y eso nada más determina para ver qué tanto puede ayudar el estado civil pero recuerden que solamente es para caracterizar a la población de estudio por lo tanto en este caso lo vamos a dejar como estado civil y vamos a ponerle una gama de datos aquí en nuestra captura lo pueden en caso de que ustedes lo dejen abierto se puede tienen que tomar o hacer cuántas personas presentaron en estado civil soltero casado y demás para hacer toda esta parte o pudieran en su momento desde el inicio preguntar aquí aquí pudieran tener algo muy importante que preguntar este apartado como ya dándole las respuestas y poniéndole casado y le podrían dar otro espacio y ponerle otro espacio y ponerle soltero y darle otro espacio y ponerle en su momento viudo y demás quiere decir que la forma en que ustedes empiecen a capturar aquí estos datos es la forma en como los van a meter en el SPS les digo depende de ustedes el que determinen si dejan abierta esta pregunta o la dejan cerrada cada uno va a depender pero siempre se les recomienda que ustedes mismos ya den la respuesta para evitar que tengan una variabilidad y si al final llegamos a encontrar que una persona no encaja en todos estos datos le podríamos poner otro y es importante que aquí se le tenga que aclarar a la persona que les ponga adelante cual porque cuando ustedes metan sus datos en el programa estadístico les va a ir metiendo esos apartados realmente esto es lo que podríamos hacer para evitar que tengamos mucha variabilidad es una forma distinta cada uno de ustedes puede determinar la manera en como va a preguntar por eso es muy importante que la forma que ustedes van a preguntar es la forma en como les van a responder en este caso podemos ver que aquí abajo le pusieron nada más delimitaron estas observaciones y cuando ustedes estén aplicando los instrumentos llegamos a encontrar personas que simplemente solamente les dicen oiga yo no soy ninguno de estos ocupaciones entonces póngale abajo con lápiz que ocupación tiene y es válido para que cuando ustedes tengan en su programa estadístico tengan que meter ese dato y no pierdan información es algo muy importante vamos a hacer esta parte con estado civil y vamos a capturarlo vamos a ver estado civil y lo tenemos que colocar junto porque en el nombre no nos admite colocar espacios aquí hay que tener mucho cuidado aquí no se admiten espacios pero en la etiqueta si se admiten espacios vamos a ponerle estado civil civil de los pacientes con cáncer y le vamos a dar la categoría que tenemos aquí en este caso le dimos casado sería 1 pero no significa que el casado sea más que el soltero simplemente es un dato relevante le vamos a dar 2 soltero siguiendo la secuencia que tenemos aquí le vamos a dar 3 viudo le vamos a ir dando añadir 3 3 viudo y le vamos a dar añadir y le vamos a dar al 4 le vamos a dar otro para las personas que tuvieron le vamos a dar aceptar y recuerden que este sigue siendo una variable nominal ¿por qué? porque simplemente estamos categorizando a la población hasta el momento vamos a terminar ahorita con esta parte de lo que es la primera parte de la malla curricular o mejor dicho la malla estadística para sus datos nos seguiremos viendo más adelante para ir capturando ya preguntas del instrumento hasta luego y nos vemos en clase vamos a hacer